Evangelio de Jesucristo, Marcos, capítulo 6, versículos 1 al 6 Jesús en Nazaré Jesús se fue de allí a su propia tierra, y sus discípulos fueron con él. Cuando llegó el sábado, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyeron a Jesús, y se preguntaron admirados, ¿Dónde aprendió éste tantas cosas? ¿De dónde ha sacado esa sabiduría, y los milagros que hace? ¿No es éste el carpintero, el hijo de María, y hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿Y no viven sus hermanas también aquí entre nosotros? Y no tenían fe en él, pero Jesús les dijo, En todas partes se honra a un profeta, menos en su propia tierra, entre sus parientes, y en su propia casa. No pudo hacer allí ningún milagro, aparte de poner las manos sobre unos pocos enfermos y sanarlos. Y estaba asombrado, porque aquella gente no creía en él. Aparentemente Jesús era un ser humano común, pero nunca lo fue. Desde su nacimiento fue sobrenatural, nacido por obra y gracia del Espíritu Santo. En el camino de su vida, fue el cumplimiento de todas las profecías. Su misión, salvar a los que estaban perdidos. Él es el verbo hecho carne. Las autoridades religiosas de aquel tiempo y el pueblo mismo, no podían entender las señales que anunciaban el cumplimiento de las promesas de Dios a través de Jesús. Él fue desechado, rechazado por su propio pueblo, y fueron incapaces de reconocer el ministerio del reino que en él se estaba manifestando, solo por ser un humilde y sencillo carpintero. Las autoridades religiosas de Israel y el pueblo mismo no podían entender las señales de los tiempos, que anunciaban el cumplimiento de las promesas de Dios. Jesús fue piedra desechada y rechazada por las ovejas que había sido enviado a salvar. Todos los que escuchaban a Jesús quedaban asombrados y no podían negar la sabiduría ni el poder de sus milagros. Pero en muchos se volvía una incredulidad. En este evangelio Jesús está en Nazaret, de donde él era, y mucha gente le conocía que venía de una familia humilde. Estas personas no podían aceptar de que en Jesús obrara el poder de Dios, porque decían que era el hijo de un carpintero. El unigénito Hijo de Dios tomó la forma de siervo y vino a este mundo como pobre y humilde. La incredulidad y la envidia hicieron que muchos de este pueblo no vieran la grandeza de Dios que traía a través de su Hijo. La reacción de los habitantes de Nazaret fue por el hecho de que sea Jesús quien enseñe y haga milagros. No esperaban ver a un simple hombre con una sabiduría divina y poder espiritual para sanar enfermos o echar fuera demonios. Su reacción de asombro está señalada por la duda, por la inquietud de entender si realmente su sabiduría y poder provienen de Dios. Jesús pudo ir a diferentes partes de Israel con el propósito de dar las buenas nuevas de su venida, recorriendo todas las aldeas y ciudades evangelizando, enseñando en las sinagogas y dando sanidad. Vemos el efecto positivo que su ministerio tuvo en la región de Galilea, en Jerusalén y ahora en su ciudad natal, Nazaret. Pero a diferencia de la popularidad que tuvo en Galilea, las personas de Nazaret no lo recibieron con fe. No fue aceptado por su propia gente. Lo peor que nos puede pasar es ser incrédulos, porque en el Evangelio todo se trata de fe. Y ahora veremos cómo la incredulidad puede ser la ruina de las personas. La fe es la puerta a la revelación de Dios donde la palabra es escuchada y obedecida. Y no hay incredulidad. La incredulidad es el gran obstáculo para que se manifiesten los milagros de Dios en la vida de los hombres. La incredulidad es el peor mal que una persona puede tener. Recordemos lo que nos dice Hebreos 11.6 Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por eso en este Evangelio debemos sensibilizarnos y aceptar el mensaje de las buenas nuevas, de que Jesús es el Hijo de Dios y que bajó del cielo para darnos vida eterna. Oremos conforme al Evangelio de hoy. Señor, queremos orar ante Ti. Pedirte perdón, porque muchas veces nos comportamos como esta gente, cargados de tanta incredulidad. En nuestro corazón rechazamos la idea de lo maravilloso y perfecto que eres Tú, pero te pedimos perdón y oramos para que lleguemos a un sincero arrepentimiento y desarrollemos una fe hermosa, correcta ante Ti. Quiero orar por las personas que no creen, para que haya perdón, sanidad y sobre todo para que se subsite la semilla de la fe en sus corazones. Y también quiero orar porque en muchas ocasiones no hemos obrado adecuadamente, sino que hemos llenado nuestro corazón de prejuicio y hemos tropezado. Pero sabemos que Tú eres amoroso, fiel, misericordioso para brindarnos una oportunidad. Te pido, Señor, que bendigas a cada hermano y hermana que reflexionan conmigo en este santo Evangelio. Haz que Tu bendición nos acompañe en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y por Tu Espíritu Santo. Amén.